Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a reaccionar, pues es un análisis de la película de Oppenheimer El Dr. Oppenheimer, entonces espero que te guste, sea de tu agrado, el video es de Farid, él es la verdad muy cool Farid y actor? Sí, es muy cool la verdad como da, entonces como miramos la película en inglés, pues siento que este en español ya es como más Por ti no, por ti también, porque tú ya lo entendiste en inglés, y en español pues creo que más puedes entenderla un poco más Si no yo te voy a explicar, pero sí, bueno espero que les guste, pues este es nuestro análisis también, porque también tuvimos así como unas discusiones Y quizás hagamos el de Barbie también, después, entonces vamos a empezar con esta porque tiene conexión con el otro video Necesito café La bomba apodada Little Boy fue arrojada en Hiroshima un 6 de agosto de 1945 y el mundo entero nunca volvió a ser el mismo Este suceso puso fin a la segunda guerra mundial y terminó con la vida de cientos de miles de personas Sin embargo hay gente que defiende este hecho, dicen que fue lo correcto, ya que de no ser así, la guerra hubiese continuado y muchas más personas hubieron sufrido ¿El fin justifica los medios? ¿Por qué eligieron Hiroshima y Nagasaki? ¿Y por qué dicen que Oppenheimer fue el padre del arma más destructiva jamás usada sobre seres humanos? Bueno, para ponerte un poco en contexto, transcurre la segunda guerra mundial La Alemania asiste en una carrera mortal contra Estados Unidos por ver quién consigue crear primero la mayor arma de destrucción hasta ahora, la bomba atómica La carrera por esta arma se libró entre dos personas, por un lado Werner Heisenberg y por otro lado Robert Oppenheimer El primero es un físico teórico alemán sumamente brillante, el problema es que si lo logra la bomba atómica caerá en manos del partido si Hitler será imparable Y Oppenheimer, otro físico teórico quien es profesor de Universidad de los Estados Unidos, es un hombre muy ambicioso con un carácter fuerte y a quien le encanta fumar Todos descubren que la división atómica es posible y por lo tanto, en teoría, las armas nucleares también, por lo que ambos bandos se ponen manos a la hora Heisenberg fue el favorito de los nazis, ah, no fue el arma, ya Heisenberg descubre primero la fisión y el partido sí invierte millones en el desarrollo de esta nueva bomba Heisenberg no pierde tiempo y empieza a desarrollar los experimentos necesarios para ver si es posible crear esta nueva arma A pesar de esto, al inicio Estados Unidos no le da mucha importancia, de hecho todo indica que va a perder esta carrera Hasta que un hombre llega a cambiar el curso de la historia Einstein, ya ¿Qué tal? 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 es un éxito. Oppenheimer y el general Grobs lo lograron. Al ver la explosión, Oppenheimer pensó una frase que leyó de un texto sagrado hindú, la cual reveló en una entrevista años después. Ahora me he convertido en la muerte y el destructor de mundos. Como dato curioso, lamentablemente Oppenheimer terminaría muriendo en 1967 a sus jóvenes 61 años de edad por cáncer de garganta debido a su consumo de tabaco. Regresando a la historia, con todo probado, construyeron la bomba de Little Boy, la cual está a punto de convertirse en la primera bomba. Pero imagínate, solo puedo decir eso, imagínate que tu, no, que tu, que tu, si, si se ocupa de su cabeza, tu gran éxito de toda tu vida, de toda tu vida, es una bomba que es la arma más destructiva, y sigue siendo eso, es muy. Y que por eso te reconozca. Aunque eso fue un físico, y fue socialista además. A lo mejor le pasa eso. No, no, también si fue, no fue socialista, era triste, solo es una broma. Es una broma. Es indianápolis que es transportada durante 10 días hasta una isla llamada Tinian, un lugar muy estratégico debido a que la isla está a tan solo 6 horas de vuelo hasta Japón. Entre ellos se encuentra el hombre que está por lanzar la primera bomba atómica de la historia. El piloto del avión, el general Paul Tivet, solo hablaban de una manera muy discreta, y aunque supieras siempre era mejor no hacer preguntas. El objetivo principal, Hiroshima, pero más específicamente este puente en forma de T. Una noche antes reúnen a todo el equipo para explicarles la misión. Pueden soltarla en 3 objetivos, pero el principal es Hiroshima. Después les cuentan que esta es el arma con mayor poder destructivo jamás creada. Cuando exploten las cenizas y el lugo crearán una nube en forma de hongo, seguido de una fuerte luz más brillante que el mismo sol. Y por último les dicen que usar esta arma hará que la guerra termine al menos 6 meses antes de lo previsto, ahorrando muchísimo dolor y sufrimiento. Sin embargo, esto está muy lejos de ser la realidad. Antes de salir, Paul Tivet nombre al avión como su madre, Enola Gay. Montan la bomba en el avión, les dan una última explicación y píldoras de cianuro. Esto en caso de que caigan en manos japonesas. Esa madrugada es diferente ya que antes de abordar había muchas cámaras fotografiando el momento. Casi nadie de la tripulación lo sabe, pero este grupo está a punto de cambiar la historia de la humanidad para siempre. Con todo listo, despegan a la misión. Un avión de reconocimiento que sale antes les informa que el cielo está despejado y pueden proceder hacia Hiroshima. Pero, ¿por qué este lugar? Esta decisión fue tomada por el Comité de Objetivos, pero no por las razones que piensas. El general Leslie Grouse estableció cuatro criterios para decidir el lugar, cada uno más perverso que el anterior. Estos fueron, uno, que el lugar tuviera un valor sentimental para los japoneses. Dos, tener algún objetivo militar como fábricas, concentraciones de soldados o almacenes. Tres, estar intacto para poder ver el poder real de la destrucción de la bomba. Y cuatro, que fuera lo suficientemente grande para poder apreciar la capacidad del arma. Sin embargo, la decisión penal no tuvo nada que ver con eso. Cuando el Comité se reunió en el Pentágono, acordó que no tenía que caer sobre instalaciones militares o fábricas, sino sobre el corazón de la ciudad, sobre un área urbana intacta para demostrar su poder bélico. Ya daba igual que golpear a fábricas de policía o tropas. De ser así, hubieran elegido otras ciudades con más arsenales o almacenes de armas, pero no. El objetivo real del ataque era la ciudad misma. El objetivo real era el daño psicológico de toda una nación. El comité ni siquiera trató de... Para terminar la guerra, aquí ya se ha terminado. ...el ensayo de Nuevo México. Después de seis horas de vuelo, el Enola Gay llega al objetivo y la bomba atómica es lanzada sobre la ciudad. Los registros indican que estuvo aproximadamente 45 segundos en el aire antes de explotar. El radio de destrucción total fue de 1.6 kilómetros a la redonda, provocando incendios y que las personas que estuvieran cerca fueran literalmente derretidas. Resulta sumamente impactante que aún se pueden ver sus sombras en el piso y paredes de algunas partes de la ciudad. Se cree que unas 100.000 personas murieron el día de la explosión. Media hora después, llovió polvo y cenizas con partículas muy radiactivas, causando aún más fuertes y enfermedades relacionadas con la radiación. A pesar de la destrucción tan devastadora, Japón no se rindió. Esto debido principalmente al desconocimiento que su gobierno tenía sobre la magnitud destructiva del poder nuclear. No comprenden la capacidad que ahora tenía Estados Unidos en sus manos. Así que el gobierno estadounidense decide dar otro gran golpe con la segunda bomba. Y eso es otro, el Little Boy, el caso del test, para intentar las dos cifras de sus hijos. Este segundo golpe fue suficiente para que el 15 de agosto de 1945, el emperador Hiro Ito anunciara la rendición de Japón. El día que se firmó la rendición fue un día lleno de júbilo, ya que la guerra por fin había terminado. El 2 de septiembre de 1945 se lleva a cabo una ceremonia en la cubierta del US, que es Missouri, en la bahía de Tokio. El barco está lleno de cientos de marineros, reporteros, camarógrafos y altos bandos militares, representantes de Naciones Aliadas y el comandante supremo aliado, el general Douglas MacArthur. A las 9 de la mañana, los representantes japoneses se acercan al barco, abordan en silencio. Creo que realmente no estoy segura, pero siento que he escuchado que él también luchaba en la guerra civil. Ah, ok. En la guerra civil de los Estados Unidos, pero no de... No sé si puede ser, porque la guerra de la independencia fue en el siglo XVIII y en el siglo XIX debe que ser la guerra civil entre el sur y el norte, pero esa guerra fue en los 40, entonces creo que no es posible que luchaba en los dos. No es posible. Pero yo he escuchado algo de MacArthur, me hace sentir como, yo conozco ese nombre. Puede ser debido a eso, pero no sé, siento que lo conozco de otra historia también. Dice, es mi sincera esperanza y la esperanza de toda la humanidad que de esta solemne ocasión emergó un mundo mejor tras la sangre y la carnicería del pasado. Después de esto, el ministro de Relaciones Exteriores japonés firma el Tratado de Rendición, seguido por el general MacArthur, cuyas manos tiemblan, según testigos presenciales, poniéndole un fin a la peor guerra de la historia humana. Y como si fuera un acto planeado, en ese momento el sol se asoma mientras los japoneses se retiran. No es una coincidencia que la rendición tenga lugar a bordo del Missouri. El barco lleva el nombre del estado natal del presidente de Estados Unidos de ese entonces, Harry Truman. Pocas semanas después de la rendición, el barco regresa a Nueva York, donde ha sido recibido por miles de personas, incluido el presidente. El visita el lugar donde... Perdón, creo que está situado en Filadelfia, pero no sé, no sé, siento que... Termina la guerra, se siente en la mesa de rendición para firmar el libro de visitantes y lo describe como el día más feliz de su vida. Sin embargo, para los cientos de víctimas no fue así. Para muchos significó un cambio gigante en sus vidas. De hecho, para toda la humanidad no fue. El mundo nunca volvió a ser el mismo. Después de descubrir el poder destructivo de las bombas atómicas, el humano se volvió la primera especie capaz de acabar con su propia existencia, alterando el equilibrio de poder, generando miedo y paranoia nuclear. Ahora, sobre la pregunta. ¿Tirar las dos bombas sobre Japón salvó vidas y recursos? Hay personas que argumentan que sí. Argumentan que el uso de las bombas atómicas aceleró la rendición de Japón y evitó una invasión costosa y prolongada que hubiera causado más muertes. Sin mencionar que implicó avances gigantescos en la creación de energía nuclear, la energía más eficiente de todas. Sin embargo, otras personas argumentan que había más opciones, como darles una advertencia o mínimo no lanzarla en lugar con tantos civiles. Hay personas que aseguran que, irónicamente, la creación de la bomba nuclear trajo más paz al mundo. Esto debido a un fenómeno llamado destrucción mutua asegurada. Esta se basa en la idea de que las armas nucleares son tan devastadoras que ninguna parte se atrevería a iniciar una guerra por medio de la represalia nuclear. Por lo tanto, las armas nucleares crean un tipo de equilibrio del terror. ¿Pero tú qué opinas? ¿La creación y uso de esta arma fue algo positivo para la humanidad o solo cambió el mundo para mal? En mi opinión, yo creo que este acto no era justificado en absoluto. La guerra ya había terminado y Japón no contaba con suficientes recursos para mantener una guerra. Yo creo más bien que este acto realmente fue porque Estados Unidos quería demostrar su poder ante el mundo. Quería que los demás le tuvieran miedo. Lo que estaban haciendo con los últimos pactos siglos de carga. La guerra hasta extremo. Pudieron haber dado advertencias, pudieron haber atacado instalaciones militares. Ya sin el apoyo de los nazis ni de las naciones del eje, la rendición de Japón era inminente. Yo creo que fue un acto completamente maquiavélico. Los ganadores siempre escriben la historia y a lo largo de los años hemos ocultado la verdad bajo un disfraz de que este acto fue importantísimo para lograr la paz en la guerra. Pero para mí la verdad es que no, para mí este acto demuestra una sombra en los ganadores, los cuales a costa de la vida de cientos de miles de personas y a costa de causar un trauma permanente en una nación, simplemente quisieron demostrar su poder. Si llegaste hasta acá te agradezco a la guerra. Y si quieres ver más contenido como este, tengo un montón. Y si quieres ver más contenido como este, tengo un montón, nada más darte una vuelta y por... Pero estoy de acuerdo con él. La verdad siento que en este punto en que estaba la guerra no debieron. Es que pues ya había terminado. No había necesidad. No. Solo es como, somos los Estados Unidos. Y es que es que sabes que los Estados Unidos seguramente tiene sus avantajos o sus cosas buenas también, claro que sí, cada país tiene. Pero lo que realmente afecta a todo el mundo, incluyendo a los que viven en los Estados Unidos, es el militario. Es la industria del militario que ya no... Lo estamos tratando en nuestra carrera también como el complejo militario industrial como la... El militario ya no es para defenderse, es para ganar dinero, es para creer dinero, 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 dinero. Porque, por ejemplo... ¿Como las animaciones? No. El dinero que va adentro. No eso. El dinero que va a producir armas. Ah, ok, ok. Sí, 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 sí. Todo ese dinero que ponen en el militario, todos los impuestos de las personas van al militario y con ese poder, con esa potencia. Claro que quiere mostrarlo también, que en mi opinión es algo muy primitivo, pero está bien. Como mostrar su poder con armas es lo más primitivo, ¿no? Con fuerza. Yo soy más fuerte. ¿En qué siglo vivimos? Y siento que eso es un problema muy grande, ese complejo. Y no solo en los Estados Unidos, todo el mundo tiene ese complejo de militario e industria... Complejo. Complejo, sí. Como la... Sí, es muy feo y cuesta muchas, muchas, muchas vidas. Y no solo vidas en el sentimiento de que se mueren personas, pero también vidas en el sentimiento de... de pobreza que viene con guerra, de sufrimiento que viene con guerra. Y en los Estados Unidos mismo falta el dinero por cosas más importantes como seguridad social, seguridad seguro, educación, todas esas, la igualdad entre géneros, no sé, no sé, muchas cosas y el dinero va al militario. Pero ¿por qué? Ya no... Los Estados Unidos no tienen guerra, ¿no? ¿Por qué tienen un militario tan grande? ¿Qué país va a hacer guerra contra los Estados Unidos? Los agresos son los Estados Unidos y países como Rusia, pero Rusia o China también, como... No... Obvio que sí. Decir que necesitamos armas porque ellos tienen armas es exactamente la razón por qué tienen tanto violencia con armas en los Estados Unidos. Porque armas nunca llevan paz, siempre llevan violencia. Eso es algo que no entienden y nunca van a entender. En qué país de ese mundo hay personas yendo a la escuela, matando a sus compañeros de clase, ¿sabes? Como niños que matan a otros niños en la escuela. Eso es una cosa muy única a los Estados Unidos. Yo siento que eso es muy conectado con las reglas de armas, cómo se trata de armas, porque tú no puedes luchar fuego con fuego y ya. Es como no puedes beber alcohol o entrar a una discoteca hasta que tengas 21 años, ¿no? Y con 16 años... No, no puedes beber. Y con 16 años puedes comprar un arma. En algunos Estados son 14 años. Sí. Hay pistolas, armas por niños, como en pink, para hacerles cool y cute. Sí. Luchar fuego con fuego, luchar armas con armas, luchar guerra con guerra, nunca va a llevarnos en algún lugar en que nosotros todos queremos estar y ya. Sí, eso, eso. Pues qué duro, ¿no? Sí. Pues espero que les haya gustado el video. Ya saben cómo nos pueden ayudar. Suscribiéndose, compartiéndole, dando me gusta y dejando su comentario abajo. Ya va a decir más que quieren ver, que quieren que hablamos. Nosotros pues si leemos los comentarios, no les hemos dado like o corazones porque en realidad no me gustaría verlo junto con ella, como los comentarios o hacer un video sobre los comentarios que nos dejaron. Sí, sí, claro. Entonces pues nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima. Chao. Mua. Mua.